El día de abajo es rota, mora la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Macho del corazón, amor a la mexicana Si te te hago en mano y son, no hay ojo pues un perón El día de abajo es rota, mora la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Macho del corazón, amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito que quiero, y el rumbo que quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Y yo aquí grabando Siempre me asumieron Quiero que me espalde hasta perder la razón Una gracia, un amor Amor a la mexicana De tu y abajo es rota, mora la mexicana De tu y abajo es rota, mora la mexicana Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Macho del corazón, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata